Puede buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas Amigos del fútbol, bienvenidos, aquí estamos en los comentarios hoy El señor Diego Fernando La Torre, quien les habla en los relatos Mi nombre es Rodolfo de Paoli ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro trascendental Muy concentrado, se los ve a los jugadores, entonando el himno nacional Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? Murad 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 Buenas tardes a todos, aquí Lovie Merri y buenas tardes a otro video para el canal Hoy estamos nuevamente en Pro y Tosoca 2018 para el tercer, si, el tercer video del día, el tercer partidazo del día, el tercer partidazo del día simulado Hoy estamos con Francia y Colombia, la verdad un partidazo, sé que en todos los videos les digo un partidazo, pero en este caso son dos potencias internacionales, una europea y una sudamericana, estamos hablando de Francia y Colombia Dos selecciones que están en el mundial, Rusia 2018 y este es uno de aquellos partidos amistosos donde se preparan para dicho mundial, en este caso están las dos selecciones clasificadas para el mundial, clasificó Francia y clasificó Colombia Así que se van a preparar muy bien en este partido Y bueno, este es uno de aquellos videos donde les comento un poco y después directamente les dejo con el gameplay, así como los dos partidos anteriores, si, subí 3 videos hoy Agradecer a un gran amigo Pablo, Pablo Tuve, que espero que ya lo conozcan, ya que fue el que me consiguió el gameplay Un abrazo, estamos juntos como dice en el Brasil, y antes de dejarla directamente con el gameplay, les tengo que decir las típicas 3 cosas de todos mis videos Una, es que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto en Instagram como en Facebook La otra, es que tiene mi nuevo canal de YouTube acá abajo, es en colaboración con un amigo donde revisionamos a partidos del Barcelona y su mismo gameplay de ProVivision Soccer 2018 Y la última, les voy a invitar a que tienen las notificaciones del canal, si, esa campanita que ven al botón de suscribirse, bueno, activenla para no perder ningún video Así que bueno, directamente les dejo con el gameplay, un gran partido la verdad, entre Francia y Colombia Un abrazo, chau Decide abrirla por la derecha Vaca Francia, todavía no se acercó al arco, así va a ser complicado muchachos Matuidi, la juega hacia arriba, que buena pelota, que bien está jugando El arquero toma la pelota El arquero la manda lejos Yalet, intercepta justo a tiempo Se la saca de encima Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival La abre al sector izquierdo, buen pase Abren bien el balón Lindo, pero que hermoso cabezazo Se la saca de encima Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Intercepta, corta, recupera, impecable Se lanzan con todo en la contra Matuidi Giroud Abra el juego con el pelotazo Viene el centro sobre el área Que bien cortó ese pase, salvando a su equipo Se la saca de encima Rodríguez, la tira lejos de su campo Recibe el pase en el... Saca el remate A donde le pegó este muchacho Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Abren el juego con ese pase A donde enviará el balón No va más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Francia no pudo abrir el marcador Cero a cero Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá, ojalá gritemos goles Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Hasta ahora todo sigue igual Flojo comienzo nomás, sin goles Muy buena reacción del arquero Yo justo lo que tenía que hacer Canté, abre el juego por la izquierda Brillante resolución ¡Viva el fútbol, viva! Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda Permanentemente ante la mínima chance Sí, si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Esto es saque de banda Se viene una modificación Hay un jugador sobre la línea listo Para ingresar al campo de juego Falcao es una alternativa Más que interesante para llegar al gol Puede serle muy útil al equipo Cuidado que puede terminar el gol Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia Imagino que alguna emoción tendremos ¿No, Diego? Cuadrado Lindo centro desde lejos Infracción, falta Tiro libre Abre el juego Y lateraliza el ataque Esto es saque de banda Cuadrado Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota larga Gran corte, justo a tiempo Matuidi la juega por la derecha Muy bien jugada esa pelota Giroud Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede patear el arco Falcao Balón largo por arriba Es un pecado perder así la pelota A esta altura Que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Abren bien el balón Pogba A ver quién va Está habilitado La controla Saca el remate Pogba ¡Sí! ¡Gol! 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 Señoras, señores Amigos del fútbol Al fin se rompe el empate Tenía el arco su Marcel Si lo erraban Lo liquidaban, ¿no? Pogba 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 Intuyó Dónde tenía que esperar el pase de su compañero Y por eso Es lógico que busque variantes Francia Se pone en ventaja 1 a 0 Amigos Se intuía que iba a llegar al gol ¿Aguantarán la ventaja Hasta el pitazo final? Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Intenta un pase al vacío Pogba Y la pelota se va cerquita Cuando el árbitro No duda Y marca el final del partido En la última bola del juego Casi convierte Cracky 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 Gracias.